Música Hasta este momento no tengo ninguna comunicación de ningún aumento en la tarifa de la tarjeta a lo cual las tarjetas en estos momentos se están implementando las estarían labrando en una imprenta todavía no se viene a donde pero se están confesionando hasta ahora no han salido a la vía pública con el nuevo reordenamiento hubo que cambiar un par de cositas en las tarjetas más reubicar el personal en las calles ya designadas con su nueva localización diríamos de calle porque no olvidemos que bueno, no existía 25 de mayo ahora tenemos tarjeta 25 de mayo y San Juan bueno, es un nuevo punto de tarifado el aumento, no hay notificación y en principio ya volverían las tarjetas o sea que todo funcionaría con normalidad las tarjetas ya estarían en esta semana en circulación para el público diríamos, contribuyente a partir de esta semana ya estarían en la vía pública la parte de transporte trabaja en conjunto ahora con tránsito colisiones también entonces por eso la creación del cuerpo único es una decisión pura y exclusivamente de la intendenta que para nada está creciendo y vamos por más y entonces necesitamos que esto sea bien tenga una buena base como quien diría entonces la decisión de ella debe unificar el cuerpo para que el ciudadano tenga una respuesta inmediata ¿cómo es la situación en la calle ahora con la aplicación de las multas? ¿hay quejas de los vecinos? ¿están adaptando a un nuevo sistema? sí, acá no es el sistema de ir y multar a la persona primero vamos a usar el sentido común como quien dice nosotros implantamos el sentido común te quiero decir no que pasé por el lado de los ejes se silvatea el tresilvatazo no aparece el dueño bueno, ahí se tiene que elaborar lamentablemente el acta hace dos meses se viene con polletería en los medios públicos también avisando sobre el nuevo sistema de medido y bueno tenemos que llegar a fuerzas mayores diríamos, labrar el acta en los primeros días hubo varias actas que se elaboraron y hasta el día de hoy se lleva un total de 1700 actas labradas ¿en relación a los números anteriores digamos aumentados? sí, favorablemente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!